El dirigente político Quique Antun Valle habló esta noche a la República Dominicana y al mundo. En un discurso de unos tres minutos, Antun Valle ha llamado a las calles y a enterrar a los corruptos de siempre. Antes de analizar lo que ha dicho Quique y que muchos de ustedes y muchos dominicanos no se enteraron que este hombre hablaría hoy, y nosotros vamos a pedirle a Adrián que haga público el discurso que ha pronunciado por una red de radio y televisión en la República Dominicana, el dirigente político que prácticamente se contradice con algo que había dicho la semana pasada y hoy sale con una distinta. Vamos a escuchar lo que dijo Quique esta noche y luego, entonces, analizamos paso a paso el historial y cómo este hombre ha abandonado amigos y se hizo rico a costa de la capacidad de otros a los cuales abandonó de por vida. Veamos el discurso de Quique esta noche aquí en New York. Es otra cosa. Adelante. Todos los que entiendan esta bandera como símbolo de corrupción también entenderán el motivo de esta grabación. Vivimos en un caos. Nuestro país está peor que nunca. La corrupción ha llegado a límites insostenibles. Nuestro pueblo está sufriendo. Nuestro país cada día se parece más a una dictadura. El pueblo dominicano ha sufrido décadas de corrupción y falsas cosas. Nuestras familias viven con miedo. Los delincuentes se han apoderado de las calles. Cada 10 minutos se produce un atraco o un asesinato en nuestra nación. Y aquí nadie dice nada. Pero todos sabemos que el país está descontrolado. Los corruptos de siempre nos han hundido en una grave crisis. Han dejado que millones de haitianos ocupen nuestro territorio ilegalmente. Nuestra juventud no tiene empleos ni oportunidades. El 70% de los jóvenes están pensando en irse del país. Tenemos más embarazos no deseados en adolescentes que en toda la región. Han regresado con fuerza enfermedades como la lepra y la tuberculosis. Nuestros hospitales necesitan más personal, mejor pagado y medicamentos. La salud es algo que ya pocos pueden pagar. Ahora más que nunca es el momento de decir Basta ya, basta de corruptos, basta de incapaces, basta de insensibles. Dominicanos, debemos unirnos en una sola voz. Es hora de tomar las calles. Es hora de enfrentar a los corruptos de siempre. Esto tiene que acabar ya. Ni el futuro está escrito, ni vamos a dejar que lo escriban por nosotros. Ha llegado nuestro momento, dominicanos. Nuestra patria se cae a pedazos y nosotros somos los únicos que de verdad podemos cambiar las cosas. Sí se puede cambiar este país. Sí podemos salir de décadas de miseria e ineficiencia. No hay límites. Si queremos, podemos. Este país merece la pena. Juntos vamos a sacar este país hacia adelante. Porque los dominicanos juntos somos imparables. Y que aún no confían en nosotros. Pero lo dan. Y juntos haremos todo. Es hora de enterrar a los corruptos de siempre. Y esta vez vamos a hacerlo en grande. Tengo clara mi misión y cumpliré con mi responsabilidad. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Políticos hipócritas. Farsantes. Ese uno de ellos. Habla de corrupción. Habla de los problemas en esos tres minutos del país. Sin embargo, hace unos días le hacía coro a un sinvergüenza del país que es Hipólito Mejía para habilitar a Danilo Medina. Un hombre que no sabe ni quiere trabajar en equipo. Que no ha querido darle forma al partido reformista. Porque se ha beneficiado de la política y del apellido de su padre. El mismo personaje que en el año 1974 fue llevado de la mano de un grupo de muchachos a los cuales abandonó ese Quique Antún. Se le olvidó Máximo Padilla, Santos Miese, David y Rafael Balcácer, Lorenzo Bencosme, Nelson Ramírez, Sergio Acevedo, Ismael Francisco Peña, Blondi Collado, Miguel Ángel de Camps Núñez, Juan Rodríguez, Juanchi, Catato, Rodolfo de la Cruz, Lamberto Reyes, Francisco Sánchez, Juan Neris Ramos, Vertico Suero. Que fueron los muchachos que en el 74 lo llevaron de la mano por un pedido de Papi Estrella. Y Quique cuando llegó a la cima se olvidó de este grupo de jóvenes que acabo yo de mencionar. Muchos de ellos olvidados en el tiempo. Famélicos en sus pueblos. Y no solamente eso. Que él nunca, nunca le ha atendido la mano a estos muchachos. Y ahora viene privando primero en un muchachito, un hombre de 70 años, queriendo imitar el estilo del hoy presidente del Salvador, Nayib Bukele. No, así no, campeón. Porque a usted se le olvida que en la mano de su hermano manejado por usted, Quique Antún, fracasó Dominicana de Aviación. Si hoy la República Dominicana no tiene una línea aérea, se debe a su hermano y a su política, Quique Antún. A usted se le olvida que siendo administrador de la Lotería Nacional Dominicana, su padre, usted manejó a su padre y la lotería entró en quiebra, en coordinación con un haitiano que le decían Macún. Se recuerda de eso, con el invento del fracatán. No, Quique, a nosotros no se nos ha olvidado esa parte. Como no se nos ha olvidado una serie de problemas que pasaron. Por ejemplo, usted iba a recibir 28.7 millones con el 100% de los beneficios por un problema de un banco en Dominicana. Se le olvidó. Se lo voy a refrescar. De acuerdo con el estudio actuarial del Plan Complementario de Pensiones y Jubilaciones de los empleados del Banco Nacional de la Vivienda y la Producción, realizado por el consultor Goris Quesada en marzo del 2007, el gerente Federico Antún Valle, usted mismo, había que pagar la suma de 28.7 millones de pesos si la liquidación del mismo se producía con el 100% de los beneficios al 28 de febrero del 2013. En el informe con el estudio del pasivo actual del Plan de Pensiones fue recibido y revisado, se encuentran explicaciones financieras técnicas y jurídicas, además de los cálculos del procedimiento de liquidación con el 100% de los beneficios, el 75% y el 50%. Goris Quesada dice que el Banco Nacional de la Vivienda, con Quique Antún como gerente, decidió en el 2011 restablecer el Plan Complementario de Pensiones, tomando en cuenta que como consecuencia de la Ley 8701, la entidad había liquidado el viejo Plan de Pensiones que tenía y que había sido incorporado de acuerdo con la Ley 520 en 1987. Fue en octubre, señor Antún Valle, del 2012, cuando el presidente Danilo Medina emitió el Decreto 6.16.12 que prohíbe los planes de pensiones complementarios cuando el BNV decidió liquidar otra vez el suyo, pasando todos sus compromisos al Banco Nacional de la Vivienda. Cuando se decidió eliminar el plan, había 71 personas activas, las cuales poseían aportes ascendentes a 33.8 millones de pesos. El pasivo actuarial asciende a 476.2 millones de pesos. Si se pagaba el 100% de las personas, con el 75% de las pensiones, el pasivo actuarial era de 357.2 millones de pesos. Y con el 50%, el pasivo actuarial era de 238.1 millones de pesos. Las reservas netas acumuladas del Plan Complementario de Pensiones del BNV eran al momento del estudio de Goris Quesada de 217.1 millones de pesos. Y todos los beneficiarios de ese plan que usted se inventó eran reformistas y aliados suyos. Usted nunca buscó a ese grupo que yo le he mencionado. Usted viene a Nueva York y busca a Máximo Padilla, pero usted no va al fondo de la realidad que está viviendo Máximo Padilla, que está viviendo Santos Mieses, que está viviendo David y Rafael Balcácer. Nelson Ramírez es tanto lo que le estoy diciendo. Que hace unos días, David Balcácer hizo una propuesta en las redes que usted cogió como buena y válida. Y cuando se sentó tranquilo, usted dejó que eso se apagara. Porque no le conviene encontrarse con este grupo de muchachos que lo hicieron a usted. Y que usted no tuvo ni siquiera el valor, ni la delicadeza de dar la entrada a esos compatriotas suyos que lo llevaban de la mano en el 74. De la mano lo llevaban para que usted fuera síndico de la capital. Se le olvidó eso, señor Quique Antún. Pero hay otra cosa más. Que a Quique parece que se le olvidó. ¿Eh? A Quique parece que se le olvidó. Una serie de problemas que afectaron directamente a él y a Ramfis Trujillo. Me permito leer parte de un artículo que el 16 de diciembre del 17, del 2017, del 17, él expuso, pero que lo registra Miguel Espaillat Grullón en el periódico almomento.net. Dice el señor Espaillat Grullón, Federico Augusto Quique Antún Valle es un petromacorizano reformista de toda la vida, al igual que lo fue su padre, el señor Federico Antún Abut, de origen libanés. Quique, político e ingeniero, ha sido candidato presidencial de la República por el Partido Reformista Social Cristiano y hoy funge como presidente de ese partido. Sobre el Quique Antún político, reformista y exfuncionario del Banco Nacional de la Vivienda, varios diarios nacionales, a partir del 2004, reseñaron lo siguiente. Cuando Quique Antún asumió la gerencia general del Banco de la Vivienda, encontró una nómina de 9.5 millones de pesos al mes, pero durante su gestión fue llevada a 50 millones, sin que hubiera aumentado la cartera de préstamos durante esta gestión, el Banco Nacional de la Vivienda llegó a tener 33 subgerentes generales, 30 más que los encontrados, que eran tres, tal como manda la ley que regula esa entidad bancaria. Y ahí venía la corrupción caminando, señor Antún Valle. La historia de la gerencia de Quique Antún en el Banco Nacional de la Vivienda revela que estuvo dedicada más a labores sociopolíticas que a las bancarias. Muchas donaciones, asistencia social y un consejo de administración de altos dirigentes reformistas fueron las características de su gestión. Finalizando la gerencia de Quique, el banco estaba en un proceso de quiebra. Pese a ello, Quique repartió más de 106 millones de pesos, más otra partida de 58 millones de pesos de los fondos entre los funcionarios políticos de su partido reformista, cosa que hizo bajo un plan complementario de pensiones y jubilaciones, hechos a la medida del pequeño grupo mencionado. De esos millones, Quique Antún se autoasignó más de 12 millones de pesos. Concomitantemente, con esta repartición, se autoasignaron pensiones privilegiadas equivalentes al 100% de los jugosos sueldos de vengados. Para remate y como premio mayor, Quique Antún, pese a la quiebra ya señalada del banco, se le concedió a su hermano Eduardo Antún un préstamo de 96 millones de pesos para la empresa EFI Business Corporation ampliar a su negocio de harina, empresa de la cual Quique es copropietario junto con su hermano. Pregunta el periodista, señor Quique Antún, el pueblo quiere saber si por lo menos ese préstamo de 96 millones está siendo pagado con los intereses correspondientes como este video. Infórmenos, por favor, pregunta el periodista. Y luego dice, siendo Quique Antún en el 2004 gerente general del Banco Nacional de la Vivienda y Ramfis Tomínguez Trujillo, no sé qué, ambos armaron un proyecto para construir vivienda a bajo costo. Para este proyecto se le desembolsaron 5 millones de dólares al nieto de Trujillo sin que hasta la fecha se haya construido una sola vivienda de esa y sin que se sepa nada del destino de ese dinero, hoy equivalente a casi 250 millones de pesos. Quique Antún es un bailarín, es un saltarín de la política que no cree en equipo, que no busca a sus amigos del pasado, que no ha repartido del boato que se ha, del que se ha favorecido del erario público y ahora viene a aparecer privando en guapo cuando todos los que estuvieron cerca de él saben que es cobarde, Quique Antún no puede hablar como acaba de hablar, yo quiero que Adrián repita otra vez el discurso este de Quique Antún para que ustedes escuchen y entonces entramos para completar el análisis de este hombre que no es más que otro que se está vistiendo de seda para pasar suave en este momento que nos acercamos a las elecciones dominicanas. Adelante, Adrián. Todos los que entiendan esta bandera como símbolo de corrupción también entenderán el motivo de esta grabación. Vivimos desde un caos. Nuestro país está peor que nunca. La corrupción ha llegado a límites insostenibles. Nuestro pueblo está sufriendo. Nuestro país cada día se parece más a una dictadura. El pueblo dominicano ha sufrido décadas de corrupción y falsas promesas. Nuestras familias viven con miedo. Los delincuentes se han apoderado de las calles. Cada 10 minutos se produce un atraco o un asesinato en nuestra nación. Y aquí nadie dice nada. Pero todos sabemos que el país está descontrolado. Los corruptos de siempre nos han hundido en una grave crisis. Han dejado que millones de haitianos ocupen nuestro territorio ilegalmente. Nuestra juventud no tiene empleos ni oportunidades. El 70% de los jóvenes están pensando en irse del país. Tenemos más embarazos no deseados en adolescentes que en toda la región. Han regresado con fuerza enfermedades como la lepra y la tuberculosis. Nuestros hospitales necesitan más personal, mejor pagado y medicamentos. La salud es algo que ya pocos pueden pagar. Ahora más que nunca es el momento de decir basta ya. Basta de corruptos. Basta de incapaces. Basta de insensibles. Dominicanos, debemos unirnos en una sola voz. Es hora de tomar las calles. Es hora de enfrentar a los corruptos de siempre. Esto tiene que acabar ya. Ni el futuro está escrito ni vamos a dejar que lo escriban por nosotros. ha llegado nuestro momento dominicanos. Nuestra patria se cae a pedazos y nosotros somos los únicos que de verdad podemos cambiar las cosas. Sí se puede cambiar este país. Sí podemos salir de décadas de miseria e ineficiencia. No hay límites. Si queremos, podemos. Este país merece la pena. Juntos vamos a sacar este país hacia adelante. Porque los dominicanos juntos somos imparables. y que aún no confían en nosotros. Pero lo tanto y juntos haremos todo. Es hora de enterrar a los corruptos de siempre. Y esta vez vamos a hacerlo en grande. Tengo clara mi misión y cumpliré con mi responsabilidad. Que Dios les bendiga a todos. Ustedes ustedes tienen la última palabra. Lo primero es que en televisión de noche usted no puede salir con unos lentes. ¿Qué oculta? Déjese ver los ojos. Unos lentes oscuros privando muchachitos. No, 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 Quique. Ese discurso no va porque no es honesto. Ese discurso no va porque no es leal. Ese discurso no va porque usted, Quique Antunvalle, no cree en trabajo en equipo y lo demuestra Nueva York. Usted dejó en las elecciones pasadas a Carlos Gómez y a Cirilo Moronta abandonados a su suerte y como el otro grupo, Leonel, el PRD, el PRM, también vinieron a buscar el botín en dólares para ofertarle a estos muchachos posiciones que usted sabía que no iban a lograr. Y no solamente eso, dejó a Carlos Gómez abandonado y dejó a Cirilo y en este preciso momento usted no le ha dado seguimiento a la única pieza que le queda en Nueva York que es Élida Almonte porque no ha valorado la capacidad de trabajo de esta muchacha porque a usted no le interesa el que no tiene cuarto, a usted le interesa como los otros políticos dominicanos, el que maneja el botín porque ustedes son una especie de mercaderes de la política. Entonces, este tipo de discurso de Quique Antún no se le hace caso. ¿Por qué no se le hace caso? Porque Quique viene de atrás desde el 74 haciendo diablura contra el país y ahora se pinta de socialista como si fuera otro gran salvador al estilo Venezuela con Chávez. Miren el destino de Venezuela. Ni te pareces a Chávez pero menos te pareces a Nayib Bukele. Busca tu seto cucaracha que tu carnaval pasó. Vamos a una pausa y volvemos con Leonel Fernández. No se muevan. No se muevan.